Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo, sé que os tenéis abandonado de esta semanita, subí el vídeo, el último vídeo el lunes pasado, pero lo que pasa que como ya sabéis y como estamos invitados a una fase del mundial para poder clasificarnos, pues hemos estado entrenando muchísimo esta semana, bueno la semana pasada sobre todo, hemos jugado hasta 4 torneos de práctica contra norteamericanos, contra europeos, practicando, intentando averiguar spots para ver dónde caer, quiénes caen, dónde caen, qué hacen, aprender lo máximo posible, porque obviamente ya sabéis que me quiero clasificar al mundial de Call of Duty Warzone y pues si jugamos tan seguidos, pues obviamente no me da para poder subiros un vídeo porque termino a las 12 o 1 de la madrugada y obviamente los vídeos os los subo de media sobre las 10, 9 de la noche. Respecto al tema de las almas, como veis en el título, os traigo la mejor clase tanto del sniper FJX Intervention, bueno como lo queráis llamar Imperium, como de la Bandit, estas clases sobre todo están enfocadas a competitivo, entre comillas competitivo, son las clases que más usan y las que todos se crean en esas partidas privadas, por lo cual considero que son las mejores que os podéis crear, porque obviamente nadie en una privada, entre gente buena por dinero, va a jugar con armas que se sienten bien, que son malillas, no, van a usar lo mejor de lo mejor, y en este caso pues llevamos la Vaznet con el sniper, que creo que es el mejor combo para llevar obviamente con el sniper, así tienes un poco de híbrido, y aparte también está la MP5 con la ISO, que eso es para la gente que vaya pues eso, pues más con el AR y con la corda, pero va a salir una partida muy muy buena, aquí jugando públicas, intentaremos lo que os digo, estamos en directo todos los días, intentando jugar 2, 3, incluso hasta casi 4 torneos semanales, para poder practicar y lo que os digo, intentar ir lo mejor preparado para el torneo del mundial, para clasificarnos, obviamente estamos cometiendo muchos fallos, porque obviamente es como se va a aprender, intentamos errar muchísimo, intentar cometer los máximos fallos posibles para poder aprender de ellos y de cara al torneo final, pues obviamente no cometerlos, que es lo importante, porque ahora mismo ganar un torneo de práctica no nos sirve absolutamente de nada, ya sabéis, y aparte que no se juega igual un torneo clasificatorio o un mundial, y obviamente un torneo en el que pagas 15€ por entrar, pero bueno, lo que os digo, estamos en directo todos los días, por si os queréis pasar por el canal, para apoyarlo, para disfrutar de las partidas competitivas o públicas de vez en cuando cuando vayamos jugando, y también lo que os digo, os dejo por la clase a continuación, espero que la disfrutéis, me podéis decir en los comentarios que estáis llevando vosotros hasta ahora, pero creo que os va a ir bastante bien, sobre todo la Vaznet, es muy fácil de usar, y nada, si no estáis suscritos os recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito, pues ya estáis la campanita para que os notifique de cuando subo vídeo, y dejar un buen like para seguir apoyando el contenido de Call of Duty, que está la mierda, y tengo un vídeo para sacaros, que la verdad, espero que le apoyéis un montón, porque es como mi situación, digamos, alrededor de Call of Duty, y nada, así que ya os lo traeré esta semana seguramente, y os dejo por aquí, gente, un besito, y nos vemos por los directos, y por los siguientes vídeos, adiós. Hiper, que llevamos todos en los torneos, gente de privadas, Forgetac Delta 4, abajo, izquierda, VLK de 7MW, abajo, y 19,74 a la derecha, cañón primero, Fahrenheit de 73,66, menos 0,19, y derecha full, Bocaccia F-Tac Dreadnought, más 0,41 hacia arriba, todo a la derecha, y por último, balas explosivas, que es, básicamente, arriba y derecha, y ahí la tenéis. Bueno, gente, os voy a enseñar la bandez, que es la que estoy utilizando yo en los torneos, junto a SFJX, que también lo habéis visto anteriormente, que en este caso, le hemos quitado el cañón, y le hemos añadido la munición de alta presión, y os voy a decir los ajustes uno por uno. Empezamos con la culata Markip R7, que lo tenemos abajo e izquierda al fondo, tenemos el compensador Buren Kubik, arriba y derecha, empuñadura de agente, lo tenemos arriba e izquierda, la munición de alta presión más plus, lo tenemos en alcance y full velocidad, arriba y derecha, y por último, cargador de 45 proyectiles. Es que yo tengo un arma que pueda ganarle uno por uno, yo creo que sea muy bueno, ¿sabes? Y yo no sé si, por ejemplo, a la almendra con la MP5 le puedo matar a la MP5, ¿sabes? Ya no sé. Al pixel. Y yo creo que el modo normal. Tengo aquí uno abajo, tú. ¿Taca? No hay nadie, ¿no? Yo aquí he escuchado gente, sí. ¿Estás jugando mucho? ¿Has lanzado un poco? ¿Has lanzado? ¿Has regalado aquí? Sí, me parece. Pero creo que hay una a mi izquierda, ¿eh? Vale, vale, ahora te digo. Mira si hay alguien aquí a la izquierda, pelo. ¿Quién me abre? ¿Nada? Te digo que si estás jugando mucho últimamente. Voy, voy, voy. Juega mañana, ¿no? ¿No sois ahorita o por ahí? ¿Horita? Más o menos. Bueno, normal, realmente. Sí, normalito. Y después por la noche un par de ranques y ya estás ahí a dormir. Ah, ¿estás jugando a ranques esta temporada? Es que dicen que está horrible esta temporada. Bueno, de vez en cuando. Me refiero, yo sé, juego cinco si partió para la noche y ya dormí, ya sabes. Ay, me el sonido está fatal. Estoy escuchando el 4 de 100 pasados. Mira lo que hace. Yo solo sé que no sé nada. Cuando pega la quimera está de cerca, ¿eh? Sí. Desciende por tu lado, creo, porque por aquí no he visto nada. Lo veo. Baja ahí. Ah. No, tío. Pesad. Estás en el gulag. Se redesplegará si sobrevive. Atención. Parte del equipo es buena de la zona segura. Tiene para abajo, puede ser. Ahora uno coge dron. Para ir y lo... Aquí hay un enemigo. Le ha crackeado. Con tiro. Bueno, al menos con mi tac del suelo, vaya. Con la RAL le he dado, tú. Con tiro, ¿eh? Con la RAL. Ah, vale, con la RAL. Yo creo que tendrá más velocidad de bala que la TAN con D6. Seguramente. ¿Fortaleza es donde? Vaya mierda de zona de fortaleza. La de Mawice. ¿Queréis ir para allá o no? Mismo. Este es el movimiento de movimiento o normal. Normal. Es normal, es normal. Ah, va, fortaleza. Yo voy a la Satisface. Sale por arriba. Le da un tiro. Yo ahí como a Mawice, ¿eh? Está ahí justo. A tu izquierda, a subir. Del todo. Le voy. Sale. Dead, my friend. Lo veo. Al otro. Allí. Estoy viendo a uno. Le he dado. ¿Has matado a ese? Sí. Vale. Te miro desde arriba si veo algo más. Pues, tío, la quimera esta de verdad como pega, tío. Crackeado. ¿Te tira? Abatido. Uf, tío, ¿qué tiro tú? Tío. ¿Cómo? 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 No me lo esperaba con el MCPR del suelo, bro. Joder, normal. ¿Abatido? Claro, es que no tiene sentido, cabrón. ¿Qué? Sí. Voy a poner una puta portaza que hay que liar, tío. ¿Qué lias? ¿Un porrito? Se mata hasta el Bender ¿Por qué no se hace, tío? Porro, quete la mano, bro, cojones ¡No! ¡No, no, no! Jajajaja ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy...? ¿Qué cojones? Pobre esto. Es que bárbaro, ¿no? Joder. ¿Sabes? Hago récord de matar bots. El gas se acerca. Trasladando zona segunda. Vuestro compañero está en el gulagas. No será por redesplegarse ahí. Lo puedo intentar, en verdad. Por favor, por favor, hacerme clip de eso. Qué locura, tú. Microphone activated. Esto nos caigo. Qué bárbaro, tío. Ahí está. Me caigo. What? No hay, tío. ¿Qué bárbaro? ¿Cómo están los chavales? Los primeros de todo. ¿Cómo están los máginas? Bueno, nos hacemos una fotito, ¿no? Venga, va. ¿Estáis bien, no todos? Estamos de locos. Oh, bastante regular, tío. No tiene sentido ese cuchillo, gente. U-A-V sin combustible. U-A-V-230 vamos aquí, tío. No sé. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Objetivos de recompensa identificados. Atacar. K9, tú, Karim. Benzema. Vuestro colega... ¡Mira a mis bots, chavales! ¿Qué coño, tío? Tengo los bots, tú. La que me están dando. ¿Por qué no vienen más bots? ¿Los han matado todos? Mejor, mejor. Ah, no, ahí vienen, ahí vienen, Tony. Los han matado unos quintes, ¿sabes? Por lo menos. O más. Quiero más, quiero más. ¡Madre! Baja de soldado, Pelu, 29. Y aún me quedan, aún me quedan. No vienen muy poquitos, tío. No vienen todos los que me gustaría, la verdad. Tío, joder. ¿Cuánto tarda en sacar el arma, bro? Me da tiempo hacerme una paja. Qué, no sea grosero. Qué mierda, tío, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Reclamación gráfica, sobre ahí. Mítico. Mítico. El Mundo. El gulag. El chucha para poder redesplegarte. Soldados, habéis fracasado en la vida. Pero sofrezco la redención en la muerte. Matad, y os devolveré. Si fracasáis, vuestros cadáveres alimentarán a mi perro. ¿Y me da a mí? No se puede ir ahí, ¿no, Tony? Hay cuatro tíos ahí, es que hay cuatro tíos ahí también, aparte. Tiene que caer caja primero y voy para allá. Hombre, la caja está arriba. Hay gente ahí arriba campeando, no me lo puedo creer. Hay tres tíos de la mano ahí campeando, tío. ¿Por qué veo tan grande la fortaleza ahí a la derecha, tío? No sé, yo tengo bugger también, tío. Es que, tío, este juego tiene algo... Tiene ataque aire o aliado. Qué bárbaro. Contrato fallido, tiempo agotado. ¿Tenía UV? No. Encantado. Llegada a la nueva zona segura. Una vez. No. 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 Se va nadando, tío. No te vayas, perro. Porque dice que el BOV ha liado a posición y no veo a nadie. Pero no veo el BOV. Cositas, Tony. Yo utilizo las dos raíces del juego, ¿sabes? El BOV, ¿verdad? Tío, que gran antena. Me parece injusto que... Me parece muy injusto, la verdad. Que no me vaya a disparar cuando quiera disparar, tío. Adiós. Hay una puerta que hace sin hacer ahí, tío. Madre tío. Tengo hipo. Me acabo de ver. No es malo, no es malo. Me ha muerto. ¿Por qué me piqueas ahí, tío? Que lagazo, tío. Me ha pegado el lagazo de locos, tío. O ya, de 40. O reseo ya. Va a subir arriba del todo, tío. A jugar, a jugar. No tengo aquí arriba del gato, tío. Mi personaje está gordo, tío. No sube. Hay mucha gente en la caja. Sí, había campeado tres. Contigo, peligro. Oye. Oye. Hostia. ¿Puedo ir a ir? Poder ir yo a por ti. ¿Te rusean? No, no, estoy muy alto. No pueden medir ellos. ¿No puedo ir a por ti? Sí, sí, sí. No pueden medir ellos. A ellos sí, ellos sí. Tienen un tejado. Pero te pueden subir por la cámara de mano, ¿no? Ya, pero yo voy de la cara a la mano. Están en el tejado de la caja ellos. Ah, vale, vale. Tampado. Un punto de gana. Está ante tuya, Tony. Un punto. No hay, pero cuidado. Zona segura trasladada. Les tibia ahora. Cajas de alimento se abastecidas. Aprovechad. En la caja de izquierda, en la izquierda, en la izquierda. Ahí. Está ahí, ¿eh? Desde detrás de eso, 100%. UAV, hostil en la... No está ya. Ah, pues se ha tirado. Vale. Tengo un mico aquí abajo, bajando a salgar. Muerto. Ah, ¿qué me ha pasado? Más click, pero... Vale, muy bien, muy bien. Hola, si me había ido ya, bro. ¿Qué dices? La caga. Pero ¿cómo muere aquí, tío? A ver, la kickcam. Dios. La caga. Ah, me ha dado desde el otro ángulo, el otro. Hay cuatro tíos de la mano que van de hidro, ¿eh? Otro pringados aquí, de la mano. Ahí llego, tío. Bien, Chore. Bueno, aquí va. Eh, más restamente. Tengo otro más aquí. Vale. ¿Puedes pillar las perforadoras, no, Toni? ¿Qué? Ah, que había perforadoras, tío. Por si acaso quería... Ah, ya, es que a veces lutear ahí con el mando es un poco... Si me revivís ahí, gangsta, puedo coger caja, creo. Aunque no me salga bien el mapa, creo que está arriba todavía, ¿no? ¿Se marca otra vez ahí en el mapa? Sí, 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 no se marca, no se marca. Voy a reiniciar el juego después igualmente, por si acaso. Sí, sí, sí. No me aparece. Ahora sí, cuando digo sí. Pero está muy bug, tío. Hay muchos bugs. Ya. Bien, gente, no gangsta. Te he puesto en dos parques. No sé, yo me he atagado aquí, no. No sé. Pero no, vaya. Hay WV. No hay nada, tío. Vente a derecha, por el piso grande y conmigo ya. Dios mío, lo dejo a un tío y me viene como si nada, tío. Lo puedes resear tú, Fleeck, entiendo. Ahí se voy. Tengo 20.000, tío. Cárate una caja si quieres ahora o algo. Yo no tengo nada, la verdad. Ni munición, ni placa, ni nada. Tengo conmigo a la derecha. Ahí la marca. Marcando nueva zona segura. Bro, dais mena, tío. Pero en qué momento son tres. En qué momento son tres. En qué momento son tres. Esos son los que han venido de Hydro, que me han matado a mí, que me han los cuatro de la mano. En qué momento. Meni, me han viento. Tengo mucho dinero. Joder, tío. Qué pereza, tío. Ahora sí vuelves. Atención, tenéis compañeros fuera de la zona segura. No, no cambies de arma. Coge la puta máscara, coño. Hijo de puta. Si muero, moriré dejando los trofeos. ¿De qué te ríes, no te gustan esos comentarios? No, 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 no. De gracia a ti. Ah, vale. No queremos que nadie se disguste. Hay gente aquí, Flex. Muy bien. Solo he visto uno. Y gente a la derecha, tío. El gas avanzado. Nueva zona segura marcada. Ah. Me ha sido yo en el hyperseguro, ya verás. ¿Me han llamado sensor o...? A lo mejor te suben por accesor, eh. Están aquí. ¿Dónde es contigo? Por segundo, eh. Una más, voy. Una más, arriba, sí. Vamos a ir a caer allá. Madre mía, que casi me pega, chaval. ¿Ese humo? Debajo de la derecha, el humo. ¿Debajo de la derecha? Sí, ahí te bajo. ¿Derecha? ¿No? No sé, yo la pucha más reciente. No sé, yo la pucha más reciente. ¡Aquí es suzado, tío! Cogena de lado, tío. Tiene a ello para irme. Sí, muy contigo. Zona segura, trasladada. Primero de la policía. Tres tíos. Uno crackallado. Me han snipeado. ¡Sinos de ataque! ¡Sinos de ataque! ¡Aquí es suzado, tío! ¡Sinos de ataque! Aquí pone cerrado, bueno. ¿Has visto abajo? ¿Aquí? No hay nada que llevarse. en la ventana tambien me nipean a mi, tío y safe, y safe, si no se que me nipea la verdad me da guau, es que no estoy entiendo que coño es el dolce eso que doy modo retras bajo nuestra ram derecha sniper porque no estoy fuera ahi yo se, lo veo a la derecha otro mas para tu derecha no le da en esa maceta tío, en esa hierba donde la has marcado tu no le da esa hierba si, dorada tengo humos tambien ahora para tirarte ahi enfrente al puente tengo tambien caja de moneda no, no, no voy a lanzar humo que hacer de mismo equipo sigo rotando, sigo rotando sigo rotando en el nip cuando esta la gente bajo el agua es estupido sigo rotando ya que buena chavales eh que buena chavales eh has visto no? como rotada si te gusta pero porque no ha parado de empezar claro en mi mente se va a llegar pues al principio rapido ha pasado rapido eh si, 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 si ultimamente se nota que estamos mas o menos con mejor actitud eh a ver, hay que tenerla es que hay que tenerla es que yo te digo flexi es lo mismo es que yo te digo flexi es lo mismo no veas como me cuida tío eh? que? jajaja 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 jajaja